hola y muy buenos días mi querido americanista que se encuentra viendo este vídeo el día de hoy ayer tuvimos muchísimos eventos la verdad es que jugó al américa fue américa femenil que es algo que se me olvidó mencionar en el vídeo del día de ayer estaba la ufc peleó el canelo muchísimas cosas que ver así que no he tenido tanto tiempo para grabar el vídeo pero creo que lo van a tener casi casi a la misma hora de siempre ahorita vamos a hablar como siempre del partido de la américa vamos a hablar también de algunos jugadores de la américa que sorprendieron bastante conferencia de prensa de solari hablaremos un poquito de la femenil y hablaremos un poquito más de lo que se viene para las águilas ya saben dudas y preguntas que tengan me los pueden dejar abajo en los comentarios para este vídeo no voy a estar contestando preguntas no había tantas en el vídeo del día de ayer y pues mejor déjenlas aquí las mejores preguntas que tengan obviamente vamos a estar pausado por culpa de la fecha fifa y el ridículo repechaje entonces de nuevo preguntas abajo en los comentarios antes de iniciar con el resto del vídeo deja tu pulgar arriba si te gusta mi contenido y también si eres nuevo suscríbete en el botón rojo de abajo activando la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y si quieres más contenido del club américa en la descripción te voy a dejar el link de mi instagram ahí les comparto mis opiniones de los partidos noticias y todo eso así que de nuevo link abajo junto con el link del grupo de whatsapp y el grupo de telegram ahora sí empecemos ya con el vídeo y en el vídeo del día de ayer les pregunté a todos ustedes su pronóstico para el partido entre américa y monterrey y mi querido jan me dice que él pensaba que la américa iba a ganar 1 a 0 con un gol de viñas yo también pensé lo mismo yo pensé que viñas iba a marcar y también pensé que la américa iba a ganar 1 a 0 así que me identifico y curiosamente viñas tuvo una al inicio el tipo no paró de luchar de pelear lastimosamente no sé por qué solari no le da los 90 minutos o no pone henry a un lado de viñas pero bueno él es el técnico y la américa tenía el partido ganado así que bueno te mando saludos mi querido jan si quieres aparecer en el vídeo del día de mañana sólo dime quién fue el mejor jugador del partido del día de ayer todo eso déjenmelo en los comentarios ahora sí hablando estrictamente del partido entre américa y monterrey pues era un partido que yo toda la semana venía diciéndoles no es una revancha y tampoco monterrey va a salir como lo que salió a jugar la final hace una semana y va a ser un partido totalmente distinto monterrey no trae absolutamente nada en liga y esto pasa muchas veces equipos pueden estar rindiendo en un torneo internacional pero en liga van fatal le ha pasado equipos como el madrid le ha pasado al mismo américa en varios torneos muchos se acordarán del título de matosas que matosas fue eliminado en en liga en cuartos de final ante pachuca que ese partido fue un robo pero sí igual fue eliminado está el claro ejemplo de nacho ambris que nunca jamás llevó al equipo a el otro nivel y pero ganó la conca champions entonces esa es la gran diferencia yo se les decía monterrey no va a salir como salió américa va a llegar parchado y yo pensé que la américa lo iba a ganar es más para mí el américa lo ganó no hay ninguna duda y la única razón del por qué américa no salió con la victoria es porque el arbitraje tiene algo en contra de américa y querían que monterrey no quedara eliminado porque había riesgo de que el monterrey quedara eliminado pero ahorita vamos a hablar de eso américa en el primer tiempo pues no hubo mucho la verdad federico viñas tuvo esa jugada que les mencioné roba la pelota hubo un paseo reno estilo bruno valdez del monterrey al inicio viñas la pelea lastimosamente no sé por qué viñas no le pega con la derecha quiere recortar después se hace bolas termina pegándole pero la toca el portero y va para afuera viñas tenía mejores opciones tenía a dos compañeros entrando solo pero no los vio el tipo obviamente no ha marcado tanto como le hubiera gustado en los últimos años entonces está más que claro que quería el gol pero hizo mucha presencia se notó que estaba viñas lamentablemente estaba muy solo a veces pero como te digo viñas puede retener muy bien la pelota te pelea todas las pelotas es el típico delantero uruguayo caso contrario a henry que henry no es conocido por usar el cuerpo es un tipo más rápido es un tipo que tiene oportunidad y la clava bueno en este torneo no tanto pero son estilos diferentes por eso me encantaría que ambos jugaron juntos ya que la última vez que estos dos hicieron dupla fue con miguel herrera y ellos fueron la dupla más peligrosa de ese torneo lamentablemente pues viñas obviamente tuvo kobe y desde ahí vino el bajo nivel de viñas desde entonces no no ha podido mantener su forma pero la cosa es así ojalá a viñas lo sigamos viendo porque creo que tiene mucho que ofrecer y en el caso de henry no creo que henry tenga méritos para recibir tantos minutos como lo que ha estado recibiendo ha venido a la baja desde tokio el tipo ha bajado de nivel al igual que sebastián córdoba que córdoba tuvo otro partido discreto la verdad es que nada de nada lo pusieron en el centro del campo no peso para nada me parece una lástima total para córdoba que es el mexicano más talentoso de todo el plantel y puede ser que es el más talentoso de todo méxico bueno de los jugadores que están aquí en la liga o sea tiene todo para destacar le pega con las dos piernas le pega muy bien de fuera del área define muy bien se conecta muy bien pasa bien la pelota tiene muchas condiciones lamentablemente no las ha explotado es una pena terrible lo que le está pasando a córdoba y en mi opinión en liguilla no merece ser titular la verdad es que lo deben de sentar que sepa que si no va a estar a su máximo nivel tiene que estar en la banca muchos se acordarán de edson álvarez lo ponían de central tenía muchas desatenciones por ahí decía que perdió el piso no sé qué tan cierto es eso después obviamente miguel herrera por la necesidad de suplir a mateos uribe pues lo pone en la contención y bueno la poca actividad que tuvo en toda la liguilla pues la demostró en la final y nos dio el título edson álvarez la verdad tres goles en dos finales es algo fenomenal y creo que le deben de ser algo similar a córdoba porque solari en estas instancias ya lo estás premiando por ni siquiera jugar bien entonces solari tiene que pensársela muy bien porque también tienes a muchos canteranos empujando e intentando ganarse un puesto como emilio lara que a mí me sorprendió yo la verdad no sabía que podía jugar de central pero sí al parecer lo ha estado haciendo muy bien en las fuerzas básicas y no te voy a decir que fue un partido perfecto es su debut pero el tipo con un poquito más de confianza con más partidos estoy seguro que se convierte en otro gran jugador que ha sacado el club américa la verdad es que para los que no lo conocen también fue a un mundial fue subcampeón méxico no merecía perder ese partido méxico merecía quedar campeón robo de parte de brasil pero él fue un subcampeón del mundo entonces desde hace mucho tiempo este tipo tenía que haber recibido minutos y bueno le mando un saludo enorme a emilio lara es un tipo muy humilde es un tipo que agradece a toda la afición mira su instagram es un gran tipo y de los jugadores que más bien jugaron pues yo creo que jordan viñas me gustó viñas porque generó opciones que me gustó memo vemos a cuna de gallardo fenomenal me gustó lara me gustó fidalgo me gustó reyes la verdad es que este partido fue muy diferente al de la final y te enseña que monterrey no es la gran cosa y eso que américa tuvo como seis o siete bajas entonces eso habla mucho ahora sí hablemos de la polémica de ese gol que le quitaron al américa y muchos estoy seguro que en los comentarios van a descartar todo lo que dije y se van a enfocar en que estoy hablando del arbitraje porque son payasos que no que como que no les entra en la cabeza que el arbitraje también es parte del juego y que si hablas del arbitraje no es pretexto pero bueno voy a hablar del arbitraje porque américa tiene un penal buen penal muy bien marcado la tarjeta roja muy bien marcada reyes la consiguió de maravilla curiosamente césar montes defensa central sale lesionado entra su hermano su hermano da el penal sale expulsado entonces bueno dos defensas pues que no va a tener monterrey y ambos son hermanos es algo curioso pero en el penal roger se cae se trompieza y creo que le pega con la izquierda primero y después la toca con la derecha la mete el chiste es que la mete américa va ganando 1-0 tienen un jugador más en la cancha algo que nunca hace el árbitro van y la revisan y van y revisan esa jugada porque la revisaron pues te puedo decir monterrey a esas alturas con la derrota ya ahí estaba en el lugar 10 así es en el lugar 10 mazatlán no pudo sacar el partido ante chivas un robo escandaloso en necaxa tampoco pudo ganar juego goleado por el león pachuca que también podía haber pasado al monterrey perdió otro equipo que puede superar al monterrey es el atlético de san luis pero ellos no han jugado y básicamente pues estos partidos se jugaban el mismo día bueno el de mazatlán no y todos estos juegos definían quién iba a clasificar al repechaje cosa de mediocres pero américa con esa victoria que obviamente no sabemos los demás resultados hasta ese momento con la victoria podría haber dejado fuera al monterrey después obviamente la revisa el árbitro y algo que nunca nunca revisan esas jugadas hubo una que me estuvieron mencionando de jonathan rodríguez no recuerdo si era la pasada que hizo contra el américa pero díganme esa jugada en los comentarios si me si me acuerdo de una jugada donde jonathan rodríguez se va cayendo es casi la misma jugada pero te digo el portero se adelanta mil metros se puede adelantar mil metros cosa que no es permitida pero esas nunca la revisan me acuerdo una muy bien donde era aguilera tirando tenías a corona en la portería últimos instantes corona está por mucho adelantado la tapa esa no la revisaron no lo revisan y ahorita curiosamente van al bar y ésta si la revisan y muchos se preguntarán por qué no repetían la jugada pues marcaron fuera de juego bueno quiero esperar a ver qué es lo que dictaminan porque dicen que marcaron fuera de juego porque al momento de tocarla con la izquierda pues la pelota ya está en juego ya después la toca con la derecha y la mete entonces es fuera de juego pero me da un tremendo asco saber cómo ayudan a equipos como el monterrey que todos ya saben no es ningún secreto para ninguno de ustedes no voy a justificar el mal partido de la américa porque américa tenía uno más en la cancha y no sacaron el partido me queda un mal sabor de boca pero quieras o no américa ganó ese partido y no te voy a decir que no tendrían que haberlo anulado pero cuando has visto que anulen un gol así cuando van a venir los moralistas americanistas que quieren quedar bien que no van a decir las cosas como son así es que el américa jugó mal y por lo tanto no merece ganar que es una ridiculez el fútbol no es de merecimiento y el arbitraje no te voy a decir que estuvo malo todo el partido no no me voy a sentir aquí decirlo pero si es clara la tendencia que tiene monterrey para tener ayuda del arbitraje y más en estos casos donde por ejemplo monterrey se jugaba la vida y qué pasó con guadalajara ante mazatlán digo mazatlán podría haber ganado ese partido y no lo terminaron por ganar y me parece una total vergüenza porque también chivas dice que yo no sé yo no estuve ahí pero que inventaron el repechaje para que chivas siempre calificará y mira el equipo estuvo a punto de quedar fuera de repechaje monterrey a punto de quedar fuera de repechaje ambos beneficiados ambos históricamente en sus primeros momentos los ayuda el arbitraje si no se te hace raro eso no sé qué decirte pero eso es lo que yo vi partido que me deja mal sabor de boca afortunadamente canelo llegó y noqueó a mi compatriota que le plan porque si no estuviera más enfurecido pero parece asqueroso empresa asqueroso no sé qué opinen ustedes pero yo les dije toda la semana monterrey no es lo que ustedes vieron el jueves si se lucieron américa les tembló las patas pero también monterrey estaba jugando en su casa qué pasa si hay un segundo partido en el azteca no sé piénsalo en fin américa al final de cuentas queda líder 35 puntos no pasaba nada si ganaba la américa un envión anímico eso sí pero fuera de eso no sé y también que roger haya tirado el penal me parece que nadie ha aprendido nada roger no debe de tirar los penales me parece que lo debió de tirar henry y no recuerdo si reyes puede tirar penales pero me acuerdo en algún momento haberlo visto obviamente corríganme si estoy mal pero si me hubiera gustado ver que uno de ellos lo tirara no roger yo creo que roger jamás debe de tirar penales pero bueno vayamos con la conferencia de prensa de santiago solar y les voy a estar dejando un resumen como siempre de todo lo que dijo así que aquí se los dejo hola es cierto es un tal vez un momento de balance no cierra cierra el semestre y cierra el año no el 2021 y lo hemos cerrado con una diferencia de puntos de notable para ahora queremos ir por el torneo por el campeonato el menosprecio de todo lo toda mentalidad que menosprecia el esfuerzo diario me parece que es antideportivo el azar juega un papel más preponderante en cruces simples o en finales para nosotros la parte más importante son todas las partes lo hemos cerrado al torneo muy bien muy arriba con una diferencia de puntos realmente muy muy difícil de conseguir vamos a seguir trabajando porque ahora queremos ser campeones tenemos que adaptarnos no podemos hacer nada al respecto no ustedes abajo díganme sus opiniones y bueno como siempre les digo déjenme sus preguntas abajo en los comentarios para que puedan aparecer en el vídeo del día de mañana américa femenil jugó el día de ayer y sí se me olvidó mencionarlo porque se me hace muy raro que jugaron el mismo día que el varonil pero bueno de todas formas era un partido que américa estaba ganando 2 a 1 lo iban ganando lamentablemente lo terminan perdiendo 3 a 2 si atlas viene de 4 de victorias consecutivas 5 con esta pero américa era el momento de demostrar que podían ante un atlas que está fuerte tienen a una de las mejores delanteras de toda la liga y américa no tuvo la compostura supe que había una tarjeta roja también por ahí entonces son errores ridículos que hemos tenido en femenil y también que hemos tenido en el equipo varonil entonces son cosas que se deben cambiar o arreglar o no sé qué debe de pasar la verdad le armaron un gran plantel a la femenil y lesiones faltas de no sé la verdad es que se me hace fenomenal que no tengan más puntos porque echaron a perder el partido ante toluca echaron a perder este partido el partido pasado ante monterrey con errores graves te digo han dado batalla pero simplemente concentradas parece que no andan entonces bueno ya con esto termino el vídeo del día de hoy no había cortos quería enfocarme más en lo que pasó en el partido ante monterrey pero bueno ya con esto termino el vídeo del día de hoy deja tu like suscríbete y yo te veo el día de mañana con un nuevo vídeo adiós